Una buena noticia, un jugador de Conte Búrica fue convocado a la selección de fútbol para amputados que disputará el campeonato centroamericano. Se trata de Marco Montezuma, quien había perdido su pierna por la mordedura de una serpiente, pero su sueño de ser seleccionado nacional de fútbol se hizo una realidad. Para mí, primer año, estar fuera del mundial con la selección es algo muy bueno, es algo que me ayudó mucho porque es primera vez y fue algo que yo siempre había soñado. Entonces, para mí estar en la selección y jugar fuera del país es algo que me estuvo muy súper contento y feliz y agradecido con las personas que me han brindado esta oportunidad. Ahora se alista para jugar con Atricolor en el torneo La Región que será en San Carlos del 8 al 13 de enero. En estas fechas, Costa Rica enfrentará a El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras en el Estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada. Conociendo el equipo rival como El Salvador, es un equipo muy complicado, ellos vienen a hacer sus partidos y creo que ellos vienen fuertemente y creo que han estado entrenando. Entonces, nosotros también estábamos practicando, entrenando y creo que va a ser un partido muy disputado en ese torneo. Montezuma ya tiene experiencia con la selección nacional. Incluso estuvo en el premundial que se jugó en México en marzo anterior. Aproximadamente tengo un año, ya un año y medio con este creo. Estar acá en el proyecto, para mí el primer torneo fuimos campeón y ahora en el segundo que nos pasó quedamos subcampeón y ahí vamos siempre para adelante. Bueno, para mí es una oportunidad que yo siempre quiero aprovechar de la mejor forma. Así que Marco se prepara para esta nueva experiencia deportiva.